Como siempre nos vamos a ayudar de una ilustración para poder hacer el vídeo. Bien, el sistema integumentario, a veces simplemente integumento, que no significa otra cosa que revestimiento, en el caso del ser humano está formado por la piel. La piel es mucho más que un revestimiento corporal externo. Es esencial para nuestra supervivencia porque realiza funciones tan importantes como la protección frente a agresiones externas, como golpes o cortes, protección frente a daños químicos, protección frente a bacterias, virus, radiación, daños térmicos, ya sea por frío o por calor, evita la pérdida de líquidos, participa en la síntesis de la vitamina D. En definitiva, que es un órgano absolutamente imprescindible para nuestra supervivencia. Entonces, si avanzamos de la parte más exterior de la piel, es decir, de lo primero que encontraríamos si miramos la piel desde el exterior, la primera capa que nos vamos a encontrar es la epidermis. La epidermis es la capa más externa de las tres que componen la piel. Está formada por tejido epitelial con células que se disponen en estratos. Así, en la epidermis se pueden distinguir cinco estratos, en los que las células epidérmicas, los queratinocitos, van evolucionando y endureciéndose progresivamente, y las células muertas que se desprenden de las capas superficiales son reemplazadas inmediatamente por otras. Este proceso se denomina queratinización. Estas células de la epidermis, los queratinocitos, son los que producen la queratina, que es una proteína fibrosa que hace que la epidermis sea una capa resistente y protectora. La epidermis, esta primera capa de la piel, es avascular, lo que quiere decir que no tiene suministro sanguíneo propio. Por eso, si nos hacemos pequeñas lesiones, pequeños cortes o pequeños raspones que solo afectan a la epidermis, podemos no sangrar. Si sangramos es que hemos llegado a capas inferiores. Bueno, la epidermis, como dijimos, se compone a su vez de cinco capas, que las vamos a ir viendo de la más externa, de la más superficial a la más profunda. La primera capa que nos encontraríamos es el estrato córneo, es la capa más superficial. En esta capa existen múltiples células epidérmicas, queratinizadas, planas, córneas y sin núcleo, que se desprenden al exterior y son reemplazadas por otras. Serían las primeras células cuando nos rascamos o nos hacemos una herida, pues es esta primera capa la que se descama. Tiene un grosor de entre 20 y 30 capas celulares y en algunas zonas del cuerpo, como las plantas de los pies o las palmas de las manos, tiene un mayor grosor. Por debajo del estrato córneo nos encontramos con el estrato lúcido, que es una capa formada por diferentes capas de células transparentes, planas y también carentes de núcleo. Y solo existe esta capa en zonas de piel muy compactas, como palmas y plantas. Está formada por queratinositos muertos muy aplanados. Justo por debajo del estrato lúcido nos encontramos con el estrato granuloso, que es donde las células se han ido haciendo más finas y se han ido llenando de queratina. El estrato granuloso está formado por dos o tres hileras de células epidérmicas en forma de uso, que inician su cornificación o endurecimiento. Por debajo del estrato granuloso tenemos el estrato espinoso o de malpigi, también se le llama de malpigi. Está situado justo por debajo del estrato granuloso y consta de diferentes hileras de células poligonales que se unen mediante tono fibrilla. En el estrato espinoso, entre los queratinositos, están situadas las células de Langerhans, que se asemejan a los melanocitos y participan en tareas defensivas. O sea que, acordarnos, en el estrato espinoso, también llamado de malpigi, es donde están las células de Langerhans, que son los que participan en la defensa. En esta capa los queratinositos también están en continua multiplicación. Y por último, la última capa, tendríamos el estrato basal o germinativo. El estrato basal o germinativo está situado en la parte más profunda de la epidermis. Se compone de una hilera de células epiteliales cilíndricas que están conectadas a la dermis, de la que reciben el suministro necesario para su supervivencia. En esta capa los queratinositos se dividen constantemente y cada día se producen millones de células nuevas, de ahí su nombre alternativo, germinativo, porque siempre está germinando, creciendo. En el estrato basal se encuentran los melanocitos, que son los encargados de producir un pigmento que, tras ser fagocitado por los queratinositos, es el que da color a la piel, que es la melanina. Bien, pues una vez hemos visto estas cinco capas, recordad esta primera capa que es el estrato corneo, la segunda capa el estrato lúcido, esta tercera capa en un color marroncito es el granuloso, esta cuarta capa más gruesa el espinoso, y por último esta quinta capa que es el estrato basal. Bien, pues esta quinta capa estaría aquí junto a las papilas de la dermis. Las papilas de la dermis es un conjunto, como vemos aquí, de formas mamilares que tienen un perfil muy accidentado y forma parte de la superficie de la dermis. Esta sería la capa papilar de la dermis. ¿Qué es la siguiente capa que vamos a ver? Todo esto que hemos visto anteriormente pertenecía a la epidermis, ahora vamos a ver la dermis. La dermis es, digamos, la parte oculta de la piel. Es la capa intermedia de la piel situada por debajo de la epidermis. La dermis podríamos decir que es la parte más importante de la piel, ya que tanto la epidermis como los anexos cutáneos obtienen a través de la dermis las sustancias nutritivas. La dermis está compuesta de tejido conjuntivo laxo y de tejido fibroso, y está dotada de abundantes terminaciones nerviosas y numerosos vasos sanguíneos. Aquí también se sitúan las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y la raíz del pelo, que vamos a ver más adelante. Antes vimos que la capa papilar de la dermis era la más superficial, es esta que vimos aquí, donde están las papilas de la dermis. Bien, pues la capa más profunda es la capa reticular, que es donde se encuentran los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, sebáceas y los receptores de presión. Por otro lado, el colágeno y las fibras elásticas también se encuentran en esta capa, en la dermis. Las fibras de colágeno son las responsables de la resistencia de la dermis. También atraen y fijan el agua, y así, de esta manera, ayudan a mantener la piel hidratada. Las fibras elásticas, por otro lado, proporcionan a la piel su elasticidad durante la juventud. A medida que envejecemos, el número de fibras de colágeno y fibras elásticas disminuye, y el tejido subcutáneo va perdiendo la grasa. En consecuencia de todo esto, la piel pierde su elasticidad y comienza a arrugarse y a ponerse flácida. En esta zona, en la dermis, existen varios tipos de células. Por un lado están los fibroblastos, que son células en forma de uso que fabrican el colágeno y tienen una función estructural. Por otro lado, los histiocitos, que son parecidos a los fibroblastos, pero tienen una función defensiva. Y por otro lado, los mastocitos, que son células redondeadas que se encuentran en las proximidades de los vasos sanguíneos y tienen un importante papel en las reacciones alérgicas cutáneas. Bueno, pues ahora viendo algunos de los anejos cutáneos que están en esta capa de la dermis, podemos empezar por ver el pelo. El pelo es un órgano anexo a la piel que tiene una forma cilíndrica, nace en el interior del folículo pilosebáceo, la raíz del pelo, y luego sale al exterior el tallo del pelo, que es la parte que veríamos nosotros desde fuera. Junto al pelo está el folículo pilosebáceo. Aquí he señalado este que está completo. Este tiene hecho aquí un corte para que podamos ver el interior. Este sería el aspecto del folículo completo. El folículo pilosebáceo tiene una estructura tubular, termina en forma de saco y se hunde, atraviesa verticalmente la epidermis y la dermis y se ensancha en su base. Aquí la base ven que está más ensanchada. Aquí en la base del folículo pilosebáceo es donde tiene lugar el proceso de formación del pelo. En el folículo pilosebáceo es donde vierta en su secreción las glándulas sebáceas, que estaría aquí. Aquí la vemos la glándula sebácea en el corte. También junto con cada pelo hay un músculo erector. Es un músculo liso de contracción involuntaria que se encuentra junto al folículo pilosebáceo. Tiene la función de provocar la erección del pelo en situaciones de frío, estrés y demás. Como digo, cada pelo suele tener un músculo erector del pelo, un músculo muy pequeño obviamente. Y también vamos a ver la glándula sebácea. La glándula sebácea es una estructura racimada que vierte en el interior del folículo pilosebáceo. Como vemos aquí, la glándula sebácea vierte su contenido aquí, en el interior del folículo pilosebáceo. Lo que vierte es una secreción mucogracienta que se le da el nombre de sebo. El sebo recubre, humedece el pelo y sale al exterior de la epidermia. Algunas glándulas sebáceas vierten su secreción directamente a la epidermia, sin pasar por el folículo pilosebáceo. Este producto, el sebo, es una mezcla de sustancias aceitosas y células fragmentadas. Es un lubricante que mantiene la piel suave y tersa y evita que el pelo se quiebre. El sebo también contiene sustancias químicas que matan a las bacterias, de modo que resulta importante para evitar que las bacterias presentes de forma natural en la superficie cutánea invadan las zonas más profundas de la piel. Las glándulas sebáceas se vuelven muy activas cuando las hormonas sexuales se producen en cantidades mayores durante la adolescencia. Por este motivo, la piel de los adolescentes tiende a volverse más aceitosa durante esta etapa de la vida. Y el último anejo cutáneo que vamos a ver es la glándula sudorípara. La glándula sudorípara es una estructura glandular en forma de tubo apelotonado. Está especializada en la secreción de sudor. Se encuentra en el seno de la dermis y vierte su secreción al exterior por un conducto que desemboca en la epidermis a través de los poros. Como vemos aquí, se sitúa en la dermis y atraviesa toda la epidermis y vierte su secreción aquí en la piel directamente en la epidermis. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas. Están las ecrinas y las apocrinas. Las glándulas ecrinas son mucho más numerosas, se encuentran por todo el cuerpo y producen sudor. Las glándulas sudoríparas ecrinas son una parte importante y muy eficaz para el equilibrio de la termorregulación del calor corporal. Las glándulas sudoríparas ecrinas están llenas de terminaciones nerviosas que hacen que secreten sudor cuando la temperatura externa o la temperatura corporal son elevadas. Sin embargo, las glándulas apocrinas están confinadas en gran medida en las zonas de axilas y la zona genital del cuerpo. Suelen ser mayores, tienen un mayor tamaño que las ecrinas y sus conductos se vacían en los folículos capilares. La secreción de las glándulas apocrinas contiene ácidos grasos y proteínas, así como todas las sustancias presentes en la secreción ecrina. Por lo tanto, pueden tener un color lechoso o amarillento. La secreción de estas glándulas es inodora, no tiene ningún olor, pero cuando las bacterias que viven en la piel utilizan sus proteínas y grasas como fuente de nutrientes para su crecimiento, adquiere ese olor desagradable como un olor al miscle, producto del desecho de estas bacterias. Bueno, y ya casi terminando, vamos a ver la última capa, que es la hipodermis, también llamado como tejido subcutáneo. Aquí en esta zona es donde se inyectarían, todas estas zonas es donde se inyectarían las inyecciones subcutáneas, ¿vale? Es la capa más profunda de la piel, está situada justo por debajo de la dermis, está formada por tejido conjuntivo laxo y es rica en tejido graso, en adipocitos, que actúa como almohadillado de los órganos que están situados bajo ella, como músculos, huesos, vísceras y demás. A través de esta hipodermis, la circulación sanguínea llega a las estructuras cutáneas, fundamentalmente mediante las vénulas y las arteriolas. Bueno, pues en principio aquí voy a terminar este vídeo, no lo quiero alargar mucho más, aunque aún nos quedan estructuras por ver, que las voy a poner en un vídeo aparte, ¿vale? Son todas las estructuras nerviosas de la piel, que serían los corpúsculos de Pazzini, de Meissner, Ruffini, Krause, que si los comento en este vídeo sería muy largo, ¿vale? Este es el esquema, la estructura que va a tener el siguiente vídeo. Vale, bueno, pues nada, vamos por terminado el vídeo. Les digo lo que les digo siempre al final de cada vídeo. Si les ha gustado, denle un like, dejen algún comentario, eso ayuda a que el vídeo tenga más visibilidad. También pueden suscribirse a nuestro canal, no cuesta nada. Y pueden seguirnos en otras redes sociales como Instagram, donde publicamos contenido diferente y más corto al que publicamos aquí en YouTube.